Una enfermedad rara se define como aquel padecimiento que se presenta en no más de 5 personas por cada 10.000 habitantes. El hecho de que sean más de 8.000 enfermedades raras, pues implica que las manifestaciones clínicas son de una gran diversidad. Hay enfermedades raras que producen síntomas neurológicos, otras producen síntomas respiratorios, síntomas cardíacos, síntomas gastrointestinales, hematológicos, infecciosos. Hay enfermedades raras oncológicas, entonces hay tumores que se consideran raros y que se pueden presentar prácticamente en cualquier órgano. A Emiliano y a Raúl los conocimos hace dos años y medio. Estos pacientes fueron diagnosticados fuera del instituto, pero una vez que sus padres adquieren la derechohabiencia son enviados hacia esta unidad. Y una vez que se inició el tratamiento, el cual consiste en darle la enzima que se debe de dar de reemplazo a través de su vena cada dos semanas, ellos empezaron a mejorar en todos sus síntomas. Ellos llegaron con la presencia del hígado crecido, el vaso crecido, sangrados nasales, con sus plaquetas bajas. Y una vez que iniciamos el tratamiento, todos estos síntomas han ido hacia la mejoría.